Es exactamente así, como acaba de decir el señor presidente, es que desconozco las actividades del señor Correa porque, como le he dicho antes, es que ni lo conocía ni mucho menos estaban temas a los que usted hace referencia. Oiga, yo lo siento mucho, pero las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fueran.